¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Buenos días hermanos, sean bienvenidos a este nuevo día en el que meditamos la palabra de Dios. Y bueno, vamos a predisponer el corazón, la mente, cada uno de nuestros sentidos, para poder escucharle al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te entregamos este momento que vamos a tener, Señor, de poder escucharte, para que todo, Señor, lo que tú nos digas, también lo llevemos a las obras, Señor. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven a cada uno de nuestros hogares, a nuestros lugares de trabajo, donde estamos escuchando, Señor, esta meditación, para que seas tú quien nos hable. Vamos a decir esta ejaculatoria. Evangelio según San Marcos Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y no viene con nosotros, y tratamos de impedírselo, porque no venía con nosotros. Pero Jesús dijo, no se lo impidan, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre, y que luego sea capaz de hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Recapitulando un poquito versículos anteriores al que hemos leído, podemos ver cómo los discípulos venían conversando, discutiendo un poco de quién era el mayor entre ellos. Y cuando Jesús se da cuenta, les dice, quien quiera ser el primero, que sea del último, y sirva a los demás. Y luego inclusive pone el ejemplo del niño, de un niño, quien reciba a un niño en mi nombre, también me recibe a mí. Y luego, ahora que leemos este evangelio, en el que Juan con los otros discípulos han visto a alguien, una persona X, bueno acá no dice a quién exactamente, pero vengan esa persona que también expulsa demonios, como Jesús, pero en el nombre de Jesús. Y ellos muy humanamente, Él dice que se lo han prohibido, porque no está con ellos, no pertenece a ese círculo donde están yendo con Jesús. Y les dice, Jesús les contesta, no se lo impidan, porque, resumiendo, porque quien obre un milagro invocando mi nombre, luego no será capaz de hablar mal de mí, ¿no? Y entonces yo me ponía a pensar en cómo, bueno, en nuestra iglesia tenemos tantos movimientos católicos, también tantas congregaciones, etcétera, tanto, ¿no? Y bueno, cada uno tiene su carisma, ¿no? Cada uno hace ese aporte a la iglesia, ¿no? Cada uno se ha formado por amor a Cristo. Y me ponía a pensar, si en nuestras comunidades nosotros no estamos actuando tal vez ahí, como Juan en ese momento, ¿no? Que se lo dice a Jesús. No estamos actuando tal vez con un espíritu, en vez de ver lo mejor de lo que algún movimiento está haciendo, de ver lo mejor y alegrarse por eso, porque estamos en la construcción del reino, ¿no? Todos vamos hacia un mismo lugar. No nos alegramos por eso y tal vez en vez de ello los criticamos, o a veces nosotros nos podemos creer los mejores, ¿no? Y la verdad eso hacía bastante eco en mi corazón, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo espíritu de división en vez de ser esa unidad que ahorita necesita más que nunca nuestra iglesia, ¿no? Ser esos pequeños, esas pequeñas semillas que tienen que dar fruto en el lugar donde el Señor nos ha puesto este tiempo y siempre con la mirada en Cristo, ¿no? No mirar a la persona que puede estar al frente, ¿no? Porque tal vez nos vamos a decepcionar por algo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tal vez nos hemos salido de una comunidad o hemos dejado de ir a la iglesia porque hemos visto algo que no nos ha gustado y tal vez con justa razón, ¿no? Pero también cuántos de nosotros hemos corregido, como Jesús nos dice, ¿no? Corregir con caridad, como el Señor nos lo pide, ¿no? Y no simplemente hemos buscado el camino fácil que es irme o si no tal vez tiras la piedra también, ¿no? Entonces a mí me exhorta esto a que donde el Señor nos haya puesto sigamos siendo luz y esforcémonos por ello porque la iglesia tiene tantos carismas, pero al final nuestra meta es Jesús, al final todos miramos a Jesús y mientras estemos con la mirada puesta en Cristo siempre, aunque tal vez un hermano o una hermana nos decepcione por algo porque todos somos humanos, yo seguiré adelante porque tengo la mirada en Cristo y no porque estoy siguiendo a esta personita, ¿no? No, porque así como esa persona se puede equivocar, yo me puedo equivocar y también me exhorta a hacer ese testimonio, ¿no? Ese testimonio que el Señor quiere que yo sea, ¿no? Para los que ya hemos empezado este camino reconocernos que tenemos una gran responsabilidad también con nuestra madre iglesia en nuestras comunidades, en nuestras casas, en los lugares de trabajo en cada sitio porque el Señor nos está confiando algo que ha sido el hecho de haberlo conocido ese encuentro personal que hemos tenido cada uno de nosotros con Él hacerle fieles a ese compromiso que le hemos hecho al Señor de decirle, Señor, yo no soy perfecto pero voy a intentar seguir en este camino porque he encontrado acá lo que tanto buscaba en el mundo y no lo hallaba, ¿no? de serle fiel al Señor en esos momentos difíciles también, ¿no? en las buenas y en las malas, ¿no? de doblar rodillas y decirle Señor, yo no entiendo esto que está pasando pero Tú sí sabes y amar a nuestra iglesia rezar por todos los movimientos las comunidades católicas para que cada vez seamos más santos para poder dar un mejor testimonio donde el Señor nos llame para sentirnos esos pobres de espíritu tan necesitados de Dios y para poder avanzar en este camino y que no nos gane tampoco nuestra soberbia espiritual de creernos mejores, ¿no? y sin querer queriendo sembrar un espíritu de división donde estemos que seamos hermanos ese espíritu de unión de mirar siempre a Cristo de llevar la alegría donde vayamos de no sembrar aquello que el Señor no quiere y aquí en el último versículo ya en el 40 dice, ¿no? pues el que no está contra nosotros está por nosotros y en otras traducciones dice pues el que no está contra nosotros por nosotros está entonces ser esas 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 pequeñas manos que el Señor ha confiado en este en este momento para poder seguir llevando la palabra de Dios para poder seguir ayudándonos entre hermanos sintiéndonos muy necesitados cada uno del otro para poder seguir creciendo y aquellos que tal vez no pertenezcan o hayan empezado este camino y y estén ahí solos no que puedan buscar una comunidad un lugar donde puedan participar más en grupo, ¿no? porque siempre el Señor ha querido que vayamos con alguien para que nos ayude en esos momentos especialmente de tribulación en el que tal vez nos sintamos muy confundidos y que y querramos dejar atrás todo y y tal vez de haber empezado un proceso de conversión simplemente alejarnos de la iglesia totalmente y y cuánta tristeza, ¿no? cuánta tristeza para nuestro Señor y cuánta tristeza para nuestra alma también vamos a terminar este pequeño momento ¿no? encomendándoselo todo a la Virgen María que es nuestra madre aquella que recibe todo lo que nosotros le damos y ella se lo lleva a Jesús y ella no se queda con nada, ¿no? cuánto amor cuánto amor mamá Virgencita María de tu parte para nosotros mamá ayúdanos a tener un corazón pequeño humilde de sentirnos tan necesitados de Dios y que nunca nunca creamos mamá que tal vez todas las cosas buenas que hemos adquirido las cosas materiales que no son malas mamá que no pensemos Virgencita que es por nuestras propias fuerzas mamá ayúdanos a reconocer a Jesús tu hijo como nuestro salvador como nuestro único señor ayúdanos a amarlo cada vez más y San José hoy día miércoles miércoles que te lo dedicamos a ti San José que puedas interceder por nosotros para ser para ser puros de corazón mamá la mamá te ofrecemos esta ave María con todo el corazón Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo que tengan un bendecido día hermanos y que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús m m Gracias por ver el video.